Ya no me la sé Si la quieres podemos tener la letra Lloviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Que llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco me muera Venga todos Lloviendo está Por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te vas amor Para que de tristeza Para que de tristeza Poco a poco yo Te esperaré Y aunque no vuelvas más Y aunque yo sé La lluvia 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 la